¡Ay! ¡Fansi! ¡Digua! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Hey! Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Hasta provocar tus gritos ¡Fansi! Que olvides tu apellido ¡Digua! Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito